Coincidiendo con el Año Internacional de la Astronomía y con la semana en la que tradicionalmente se pueden observar las lágrimas de San Lorenzo, las Concejalías de Juventud y Cultura, en colaboración con la Asociación de Divulgación Científica Aurense Astronómico, realizarán en el día de mañana una jornada en la que los astros serán los protagonistas. Creo que es un acto único, no que se vaya a consugar, pues, o que son as plantadas dos telescopios, con una exposición fotográfica y combinado con la música. Bajo la denominación de Noite de Estrelas y encuadrada en el programa de actividades Estivalia, la iniciativa cuenta con diversas actividades, una exposición compuesta por 22 imágenes, un concierto de la Banda Municipal de Música y una concentración de telescopios que reivindicarán espacios libres de contaminación lumínica. Es una forma de celebrar ese 2009 Ano de Astronomía, celebrarlo en una semana en la que tradicionalmente as persoas miramos o ceo, porque é a Semana das Vaguas de San Lourenzo, donde máis xente divisa o ceo para ver as perseiras, e que mañán imos ter a sorte de poderlo facer en un espazo emblemático para a cidade, como é Alameda, aproveitando tamén para reivindicar a contaminación lumínica, que tamén é contaminación, moitas veces nos referimos a contaminación acústica, pero a lumínica tamén é contaminación, en as cidades a contaminación lumínica as veces nos impide disfrutar do ceo. Mañán apagaremos as luces de Alameda e todo o entorno para poder facer, bueno, pues polo menos esta forma de reivindicar que as cidades minimicen a utilización da luz.